Hoy vamos a leer, ¿cuál éramos los Miserables? Página 71. En fin, no importa. Decid, os debí de parecerme grotesco cuando os fuisteis con la alondra. En el bosque teníais vuestra estaca, erais el más fuerte, ahora lo soy yo. Yo soy quien tengo hoy los triunfos. Está escogido, amiguito, pero es cosa de risa. Y verdaderamente me río. ¿Cómo ha caído el garlito? Le dije que era actor, que me llamaba Fabontó, que había trabajado con la señorita Marce y con la señorita Mucha, que mi casero quería ser pagado mañana, 4 de febrero, y no ha caído en que es el 8 de enero y no el 4 de febrero, cuando cumple el plazo. Y me trae cuatro malas luces, canalla. Ni aún ha tenido el valor para llegar a la 100 francos. Y como creía en toda mi simpleza. Bah, me divertía. Al mismo tiempo me decía, anda majadero. Ya te cogí. Esta mañana te lamía las manos, pero esta noche te arrancaré el corazón. Tenadie cayó, se ahogaba. Su pecho mezquino y angosto hipaba como el fuello de una fragua. Su mirada estaba llena de esa innoble felicidad de una criatura débil, cruel y cobarde, que consigue, al fin, echar por tierra al que ha temido e insultar al que le ha halagado. Alegría de un enano que pusiera su talón sobre la cabeza de Goliat. Alegría de un chacal que comienza a desgarrar un toro enfermo, suficientemente muerto para no defenderse ya, y bastante vivo para padecer todavía. El señor blanco no le interrumpió, pero le dijo cuando acabó, no sé lo que queréis decir. Os equivocáis, soy un hombre pobre, y nada más lejano de mí que ser millonario. No os conozco, me tomáis por otro. Ah, gritó Tenadie, me gusta la tonadilla. Os empiñáis en seguir la broma. A palabra en vano, mi viejo. Con que no me recordáis, con que no sabéis quién soy. Perdona, respondió el señor blanco, con un acento tan político que tenía en tal momento algo de extraño y poderoso. Ya veo que sois un bandido. ¿Quién no ha observado que los seres odiosos tienen su susceptibilidad? Que los monstruos son quisquillosos. A la palabra bandido, la mujer de Tenadie se levantó de la cama, y éste cogió una silla como si fuera a romperla entre sus manos. No te muevas tú, grito a su mujer. Y volviéndose a ser el señor blanco y a dios, bandido, si ya sé que nos llaman así los señores ricos. Calla, es verdad. He quebrado, me oculto. No tengo pan, no tengo un cuarto. Soy un bandido. Tres días hace que no como. Soy un bandido. Ah, un bandido. Vosotros os calentáis los pies. Vosotros tenéis escarpines de zakoskis. Tenéis sobre todo entreteladas. Como los azorbispos, vivís en el piso principal de una casa con portero. Comís trufas, manojos de espárragos. A cuarenta francos, en el mes de enero. Guisantes, os atracáis y cuando queréis saber si hace frío, miráis en el periódico los grados que marca el termómetro del ingeniero Chevalier. Nosotros, nosotros somos los termómetros. Nos necesitamos ir a ver la esquina de la torre del reloj. ¿Cuántos grados hace de frío? Sentimos la sangre coagularse en nuestras venas. Y al hielo llegar al corazón y decimos, no hay Dios. Y vosotros venís a nuestras cavernas a llamarnos bandidos. Os comeremos. Os devoraremos, miserables criaturas. Sabedlo esto, señor millonario. Yo he sido un hombre que he tenido en establecimiento. He pagado contribución. Es el delector. Soy un ciudadano. Y vos, ¿vos acaso no lo seáis? Aquí tan adiós, dio un paso hacia los hombres que le estaban cerca de la puerta. Y andió con cierto estremecimiento. Cuando pienso que se atreve a venir a hablar a un remendón. Luego, dirigiendo hacia el señor blanco, con cierta recrudencia de frenesí, añadió. Sabed también y es esto, señor filántropo. Yo no soy un hombre oscuro, no. Yo no soy un hombre cuyo nombre se ignora. Que va a robar chicos a las casas. Yo soy un antiguo soldado francés. Yo debiera estar condecorado. Yo estuve en Waterloo. Y salvé en la batalla en general llamada del conde de Pomercy. Este cuadro que veis y que ha sido pintado por David en Bruselas, ¿sabéis lo que representa? Pues es a mí. David quiso inmortalizar esta acción. Yo tengo sobre los hombros al general Pomercy. Y lo llevo a través de la metralla. Es la historia. Ese general nunca hizo nada por mí. No valía más que los otros. No por eso dejé de salvarle la vida con peligro de la mía. Tengo los bolsillos llenos de certificaciones. Mil rayos. Soy un soldado de Waterloo. Y ahora que he tenido la bondad de deciros todo esto, acabemos. Necesito dinero. Muchísimo dinero. Hugo se exterminó con mil demonios. Mario había cobrado algún imperio sobre sus angustias y escuchaba. La última posibilidad de duda acababa de desesvanecerse. Era aquel efectivamente el tenadí del testamento. Mario se estremeció al oír la irreconvención de la ingratitud dirigida a su padre. Y que él estaba a punto de justificar tan fatalmente, redobló su perplejidad. Además, había en todas las palabras de tenadí del acento en el gesto. En la mirada de que cada palabra se abrotara llamas. Había en aquella explosión de una mala naturaleza. Presentándole todo en aquella mezcla de fanfarronada y de abyección. De orgullo y pequeñez, de rabia y tontería. En aquel caos de quejas reales, sentimientos falsos. En aquel impudor de un malvado saboreando la voluptuosidad de la violencia. En aquella desvergonzada desnudez de un alma fea. En aquella conflagración de todos los sufrimientos combinados con todos los odios. Algo que era horrible, como el mal y doloroso, como la verdad. El cuadro de David, la obra maestra de pintura cuya adquisición había propuesto al señor Blanco, no era como el lector lo habrá adivinado, sino la muestra de su figón pintada. Ya se recordará por él mismo, único resto que había salvado. Es un naufragio en Montfermille. Como había cesado de interceptar el rayo visual de Mario, éste podía ya mirar aquella cosa, en aquellos charrifones. Distinguió realmente una batalla, un fondo de humo, un nombre que llevaba a otro. Era aquel el grupo de Tenardier y de Pomercy. El sargento salvador y el coronel salvado. Mario estaba como ebrio. Aquel cuadro le hacía en cierto modo el efecto de su padre vivo. No era ya la muestra del figón de Montfermille. Era una resurrección. Era una tumba que se entreabría. Un fantasma que se levantaba. Mario oía su corazón latir en sus sienes. Tenía el cañón de Waterloo en los oídos. Su padre ensangrentado, vagamente pintado en el lienzo siniestro. Le asustaba y parecía que aquella figura informe le miraba fijamente. Cuando Tenardier cobró aliento, fijó sobre el señor blanco sus sangrientas pupilas. Le dijo en voz. ¿Qué tienes que decir antes que te trinque? El señor blanco callaba. En medio de que el silencio una voz cascada lanzó desde el corredor este sacármoso sarcasmo lúgubre. Si hace falta partir leña, aquí estoy yo. Era el hombre de la masa que se divertía. Al mismo tiempo aparecía en la puerta una enorme cara erizada y terrosa. Sonriendo espantosamente y enseñando no dientes sino garfios. Era la cara del hombre de la masa. ¿Por qué te has quitado la máscara? Le gritó Tenardier enfurecido. Para reír, replicó aquel hombre. Hace algunos instantes todo el señor blanco parecía seguir y espiar todos los movimientos de Tenardier, el cual, cegado y alumbrado por su propia rabia, iba y venía por el cuarto con la confianza de tener la puerta guardada, de estar armado contra un hombre desarmado y de ser nueve contra uno, aun suponiendo que la Tenardier no se contase más que por un hombre. En su apóstrofe, el de la masa, volvía a la espalda el señor blanco. Esa aprovechó el momento, rechazó con el pie la silla y la mesa con la mano. Y de un salto con prodigiosa agilidad, antes que Tenardier hubiera tenido tiempo de volverse, estaba en la ventana, abrí la escalarla y metí una pierna por fuera de ella. Fue obra de un momento. Ya tenía la mitad del cuerpo fuera, cuando seis robustos puños le cogieron y le volvieron a meter enérgicamente ante elante. Eran los tres fumistas que habían sido avanzados sobre él. Al mismo tiempo, la Tenardier le había cogido por los cabellos. Al pateleo que se armó acudieron los otros bandidos del corredor. El viejo que estaba en la cama parecía borracho, se bajó de ella y llegó vacilante con un martillo de pica pedrera en la mano. Uno de los fumistas, cuyo rostro tizno iluminaba la vela y en quien Mario, a pesar de su tía, no había conocido como un punch shot primaveral colmenero, levantaba sobre la cabeza del señor Blanco una especie de masa formada por dos bolas de plomo en los dos extremos de una barra de hierro. Mario no pudo resistir a este espectáculo. Padre mío, pensó Pedro Hernán. Y su dedo buscó el gatillo de la pistola. Iba ya a salir el tiro cuando su voz de Tenardier gritó. No le hagáis daño. Aquella tentativa desesperada de la víctima, en vez de exasperar a Tenardier, lo había calmado. Había dos hombres en él, el hombre feroz y el hombre diestro. Hasta aquel instante, en el desbordamiento del triunfo, entre la presa abatida e inmóvil, el hombre feroz había dominado. Cuando la víctima intentó lutar y se movió, el hombre diestro volvió a reaparecer y a tomar el ascendiente. No le hagáis mal, repitió, y sin sospecharlo siquiera, por primer triunfo detuvo la pistola de mano, pronto a dispararse, y paralizó la acción del joven. Para el cual desapareció la urgencia, no viendo inconveniente ante esta nueva fase de esperar todavía. ¿Quién sabe si surgiría algún incidente? ¿Que la libertad sea de la horrible alternativa de dejar perecer al padre de Úrsula, o de perder el salvador del coronel? Había empeñado una lucha hercúlea. De un puñetazo en la espalda del señor blanco, había echado a rodar al viejo a medio del cuarto. De una revés, de cada mano, había tirado a otros dos con los que le atacaban, y a otros dos le tenía sujeto bajo las rodillas. Los miraban, se ahogaban bajo aquella presión, como una rueda de granito, pero los otros cuatro lo habían cogido al temible anciano por los brazos y la nuca. Lo tenían doblegado sobre los dos fumistas, que ya hacían en el suelo. Así, dueño de unos y dominado por otros, aplastando a los abajo. Y ahogado por los de arriba, oponiéndose en vano a todos los esfuerzos de todos los que se agrupaban sobre él, desapareció bajo el grupo horrible de bandidos, como un jabalí bajo el lajadeante, y la traduera trailla de mastines y sabuesas. Consiguieron echarlo sobre la cama más próxima y la ventana, y contener allí sus esfuerzos. La tenadie no le había soltado los cabellos. Tú, dijo el marido, no te mezcles en esto, vas a romperte el pañuelo. La tenadie obedeció como la loba obedece al lobo, con un gruñito. Vosotros, señaló tenadie, registradlo. El señor blanco parecía haber renunciado a toda resistencia. Se le registró. No tenía más que una bolsa de cuero que contenía seis francos y su pañuelo. Tenadie se guardó el pañuelo en el bolso. ¿Cómo? ¿No hay cartera? Preguntó. Y reloj, respondió uno de los fumistas. Es igual, murmuró con voz de ventre loco el hombre, enmascarado, que llevaba la gran llave. Es un viejo duro de pelar. Tenadie fue al rincón de la puerta, y allí cogió un paquete de cuerdas que les arrojó. Atadle al banquillo. Dijo. Y viendo al viejo que le permanece atendido en medio del cuarto del puñetazo que el señor blanco le había dado, y notando que no se movía, ¿acaso está muerto bola troll? Preguntó. No, está borracho. Barredle a un rincón. Barredle a un lado. Me perdí. Sí, barredle a un rincón. Dos de los fumistas empujaron al borracho con el pie cerca del montón de hierro. Babette, ¿por qué has traído tanta gente? Dijo Tenadie por lo bajo al hombre del garrote. Era inútil. ¿Qué quieres? Replicó el del garrote. Todos han querido ser de la partida. El tiempo es malo y apenas se hacen negocios. La tarima entre el señor blanco había sido derribada en una especie de cama de hospital, sostenida por un par de banquillos de madera y toscamente labrada. El señor blanco dejó que hicieran en él lo que quisieron. Los ladrones se ataron sólidamente, en pie y con los pies sujetos al banquillo, más distante de la ventana y más cercano a la chimenea. Cuando fue echado al último nudo, Tenadie cogió una silla y fue sentarse casi enfrente del señor blanco. Tenadie se había transformado en algunos instantes. Su fisionomía había pasado de la violencia desenfrenada a la dulzura, tranquila y astuta. Mario apenas sabía conocer la sonrisa política y oficinista, la boca casi bestial que momentos antes echaba espuma. Consideraba estupefacto aquella metamorfosis fantástica y alarmante. Sentía lo que sentiría un hombre cualquiera que viese a un tigre cambiarse en procurador. Caballero, dijo Tenadie y apartándose con un gesto a los ladrones que tenían puesta la mano sobre el señor blanco, y adió, apartaos un poco y dejadme hablar con este caballero. Todos se retiraron hacia la puerta y continuó. Caballero, habéis hecho mal en querer saltar por la ventana, porque habíais podido romperos una pierna. Ahora, si lo permitís, vamos a hablar tranquilamente. Antes de todo, debo comunicaros una observación. ¿Qué he hecho? Y es que todavía no habéis lanzado el menor grito. Tenadie tenía razón. Ese detalle era positivo. Aunque cuando en su turbación Mario no le había notado, el señor blanco apenas había pronunciado algunas palabras sin alzar la voz. Hasta en su lucha cerca de la ventana con los seis bandidos, había guardado el más profundo y el más singular silencio. Tenadie continúa. Aunque hubieras gritado ladrones, ladrones, no me hubiera parecido tan inconveniente. Se grita al asesino en ocasiones y no lo hubiera echado en mala parte. Es natural que se me meta un poco de huella cuando uno se encuentra con personas que no le inspiran suficiente confianza. Aun cuando hubieseis hecho todo esto, no es necesariamente incomodo. No nos hubiéramos incomodado. Ni siquiera se os hubiera puesto una mordaza. Y voy a deciros por qué. Este cuarto es muy sordo. No tiene más que esta cualidad. Pero la tiene. Es una cueva. Aunque reventase que una bomba el ruido se sentiría en el cuerpo de guardia más próximo, no pasaría de ser como un ronquido de un borracho. Aquí el cañón haría ¡boom! Y el trueno ¡paf! Es un alojamiento cómodo. Pero en fin, no habéis gritado tanto mejor. Os felicito por ello y voy a deciros que le deduzco de aquí. Cuando se grita a mi buen señor, ¿quién acude? La policía. Y después de la policía, la justicia. Pues bien, no habéis gritado. Es que os cuidáis muy poco de que os acude la justicia y la policía. Es que hace tiempo que lo sospecho. ¿Tenéis algún interés en ocultar alguna cosa? Por nuestra parte, ¿tenemos el mismo interés? ¿Con qué podemos entendernos? ¿Con qué es una palabra solamente? Hablando así, parecía que nadie fijaba la pupila en el señor blanco. Trabajaba, trataba de hundir las puntas agudas que salían de sus ojos hasta la conciencia del prisionero. Por lo demás, el lenguaje sazonado, con cierta especie de insolencia suave y socarrona, era reservado y casi escogido. Y en aquel miserable que poco antes era un bandido, se revelaba el presente hombre que ha estudiado en su seminario. El silencio que había guardado el prisionero era precaución, que llegaba hasta olvidarse del cuidado de la vida. Esa resistencia opuesta al primer movimiento de la naturaleza que es gritar. Todo eso preciso es decirlo, que había sido observado y consignado. Importunaba a Mario y le admiraba penosamente. La fundada observación de Tenardí oscurecía aún más para Mario. Las misteriosas sombras bajo las cuales se ocultaban aquella figura grave y extraña, a la que Corfirac había puesto el apodo de señor blanco. Pero fuese quien quisiera que el hombre, atado, rodeado de verdugos, medio sumido en un foso que se hundía abajo, sus pies un grado a cada instante, asiente el furor como ante la dulzura de Tenardí, permanecía impasible. Mario no podía menos de admirar aquel semejante momento, el rostro soberbiamente melancólico. Era evidente un alma accesible al espanto y que no sabía lo que era la desesperación. Era uno de esos hombres que dominan las situaciones desesperadas. Por extrema que fuese la crisis, por inevitable que fuese el catástrofe, no había llenado de la agonía del ahogado, abriendo debajo del agua los ojos horribles. Tenardí se levantó sin afectación. Fue la chimenea, separó el biombo, apoyándose en la cama inmediata. Dejó cubierta la estufa llena de ardientas brasas, que el prisionero podía ver perfectamente el cortafrío al bando y salpicado a trechas de estrellita carlata. Luego volvió a sentarse cerca del señor blanco. Continuó, dijo, podemos entendernos, arreglarnos esto amistosamente. Hice amar en incomodarme hace poco. No sé dónde tenía la cabeza. He ido demasiado lejos y he dicho mil locuras. Por ejemplo, porque sois millonarios, he dicho que exigiría dinero, mucho dinero, enorme cantidad de dinero. O sería razonable. Tenéis la suerte de ser rico, pero tendréis vuestras obligaciones. Que no tiene las suyas. No quiero arruinaros. Al fin y al cabo, yo no soy un desollador. No soy de esos que, porque tiene la ventaja de la posición, se aprovecha de ella para ser ridículo. Mira, yo cedo algo y hago un sacrificio por mi parte. Necesito solamente 200.000 francos. Gracias. 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 Gracias.